Música ¿Qué tal amigos? Miren, les presento a Isabel Esta hermosísima muñeca la hice basándome en el tutorial anterior del cuerpo base de la muñeca de 42 centímetros y la vestí así muy mexicana Es de verdad preciosa Se ve mucho más bonita en vivo que en la cámara y los invito a que se animen a hacerla Como les comentaba, este tutorial del cuerpo ya está en el canal pero en la lista de reproducción que corresponde a esta muñeca les voy a subir nuevamente los videos para que si no conocen el tutorial anterior no tengan que estar navegando en buscarlo y fácilmente puedan ubicar los videos y hacerlos Vamos a checar la lista de material que necesitamos para hacer a esta preciosa muñeca Isabel Bien, miren, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra muñeca Isabel van a ser el color para la piel el que ustedes elijan puede ser este más clarito o otro más oscuro un color que contraste con la piel para ponerle la parte esta de su bermuda y para el pelo estoy utilizando color negro esto es en cuanto a la muñeca Para la ropa voy a utilizar una hilaza más delgada que con la que estoy haciendo el cuerpo el cuerpo normalmente lo trabajo con un gancho del 3 esta hilaza que utilizo es la que me acomoda muy bien con este gancho y para el vestido voy a utilizar un gancho del 2 que es más delgadito porque esta hilaza es muy finita para la parte del vestido me lleve 100 gramos de la madeja para que lo tengan en consideración y para el cuerpo y la muñeca me lleve como 75 gramos del color piel, de este color piel y me lleve un poquito también más de la madeja de 50 gramos para la cabeza, para que lo tengan en cuenta para el vestido estoy utilizando un color blanco para la parte de arriba que es esta y a este le puse el color como vino y el otro que voy a hacer va a ser color azul ya ven que siempre mis videos son en versión diestra y zurda y trato de poner diferentes los proyectos, los trabajos para que ustedes puedan ubicarlos sin ningún problema para el rebozo pues ya eligen un color que les acomode de acuerdo al color con el que están trabajando y también para los huarachitos vamos a necesitar para los detalles de la cara unos ojitos de seguridad de 12 hilo negro para bordar las cejas y las pestañas y este hilo como rosita para la sonrisa a mi si me gusta ponerle sonrisa a mis muñecas la historia dice que los amigurumis no llevan sonrisa pero a mi se me hace mucho más lindo con la sonrisa y para los detalles del peinado miren me conseguí esta trenza de muchos hilos de colores que está preciosa esta va a funcionar muy 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 bien para el peinado final y que quede hermosa la muñeca ahora lo de siempre ah se me estaba olvidando los botoncitos que le voy a poner al huarachito si se aprecian bien están preciosos ahora si los materiales que siempre utilizamos el gancho aquí como les comentaba van a ser de dos grosores tijeras el contador de vueltas marcador de puntos la aguja lanera vamos a utilizar cuatro cartoncitos de este dos van a ser para la plantilla del pie de la muñeca y dos para los huaraches entonces cuatro de estos ya en el video les diré como es que lo van a cortar para darle estabilidad a la muñeca yo tengo de estos palitos de café junto varios y los encinto miren aquí son cuatro y esto es lo que me va a dar estabilidad a la hora de armarla para que no se me lave el cuello un pedacito de alambre también vamos a necesitar para darle la fuerza a la pierna y que no se doble porque es una muñeca grande recordemos que mide 42 centímetros incluso puede llegar a medir 45 porque a veces tejemos un poquito más suelto y no sé por qué de pronto las piezas aunque sea la misma pieza el mismo los mismos puntos el mismo todo siempre queda un poquitito más grande entonces bueno pero considerando en que son 42 necesitamos un alambre para darle estabilidad bueno eso es todo lo que necesitamos entonces ahora sí vamos a ponernos manos a la obra a hacer nuestra muñeca Isabel gracias vamos a ponernos manos a la obra vamos a ponernos manos a la obra madre voy a ponernos manos a la obra